Bueno, y si el 31 usted quiere bailar hasta más no poder, recuerde, voy a estar allá con mi banda en Acerrí. Ahí vamos a estar inaugurando la Feria del Tamal. Qué rico, ¿cómo se le dice allá en México? Tamal también. Tamal, tamal. Ah, sí, es que aquí hay un lugar que se llama Acerrí, que está cerquita de la capital, pero todavía es ese ambiente, ¿verdad? De las chicharroneras, del tamal. Y arrancan precisamente la Feria del Tamal, donde están todos los tamaleros, las empresas y todo, con la banda de este servidor. Ahí vamos a estar el 31 sonando fuerte, bien sabroso.